Mira, al nosotros ser seres de luz, hijos de Dios, nosotros podemos curar a otras personas. Jesús vino aquí a la tierra para enseñarnos eso. Si tú tienes fe en algo, si tú lo crees de verdad, tú puedes curar a otra persona. Tú puedes usar el nombre de Dios, pero también a la misma vez tienes que creer. No puedes decir solo, oh, en el nombre de Jesús, que se sane esto y esto. No, tienes que creerlo también. Y te digo una cosa, nosotros al ser hijos de Dios, os lo ponte a pensar eso. Somos hijos de un Dios. Estás aquí en este mundo para aprender, no para hacerte millonario. No estás aquí. Y deja de hacer eso, de poner en redes que si escribes amén, que Dios te va a dar bendiciones. Y te pones a pensar, estás alabando el dinero. Porque de una forma u otra, estás queriendo dinero. Dentro de ti quieres dinero. Y ese es el diablo. Eso es el diablo. Bueno, si te pones a pensar bien, ponte a pensar bien. Que tú te levantes en la mañana, quieres salir para adelante, pero es. Desde que te levantes, es dinero, dinero, dinero. Oye, si tú te mueres ahora mismo, lo único que te vas a llevar va a ser tu experiencia. Y eso es lo que Dios quiere que nos abramos los ojos. Porque nosotros somos seres de luz. Nosotros podemos pedir algo, lo creemos, se nos cumple. ¿Entiendes? Entonces, deja, olvídate del dinero y ponte a pensar esto. Eres hijo de un Dios. Imagínate eso, eres hijo de un Dios. El Dios que creó todo, eres hijo de él. ¿Qué más dicha puedes tener de eso? Eres hijo de un Dios. Y te levanta, y luego viene y te levanta. Ay, que no tengo dinero. Imagínate. Pero eres hijo de un Dios. El Dios de Dios es el que creó todo. Eres hijo de él. ¿Estás escuchando? No te pongas ahí a levantarte todos los días a la gracia. Porque él te creó. Porque estás viviendo. Imagínate que él te creó. ¿Dónde estabas tú antes de esta vida? ¿Te has puesto a pensar eso? Porque viniste a esta vida. Para aprender algo que no pudiste aprender. En la vida pasada. Por eso estás aquí. Olvídate del dinero. Y dale gracias a Dios por todo. Por todo dale gracias a Dios.